Suscríbete al canal de YouTube de este video. y por eso no voy a aguantar pero también no sirve pero tú mirá este ya vieja ya negro ya no fresco y nosotros también se puede con agua más tiempo pero la encurda pero come fresco por ejemplo no fresco mejor no sin papel el negro todo por sangre si no por vieja entonces no es que no las desangro solo las guardo no 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 no